por ahí bajita Por ahí no vas a pasar bien por donde pones el letreiro de 5.5 a donde vas O de rama, o de rama. Ahí a la derecha y a 200 metros. Y después puedes salir para allá. Porque para aquí, para la izquierda, está complicado. Pero bueno, tiras para allí, para la derecha y vas para rama. Está a 200 metros. Lunes 29 de junio del 2020. Lunes 29 de junio del 2020. ¿Están bien? 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 ¡Está bien! Gracias por ver el video. Es un poco complicado llegar ahí, nada más que si se llega a meter curativas que no es complicado.